Diputados de diferentes partidos políticos calificaron como positiva pero tardía la resolución del pleno de la Junta Central Electoral que ordena a los partidos políticos suspender toda actividad proselitista. Katy Alcántara nos detalla. La resolución de la Junta Central Electoral que intenta detener el proselitismo político dejó abierto el debate en el Congreso donde los legisladores rechazan que sus actividades sean de carácter político. Valorando la gestión del compañero Daniel Omedina yo creo que no entran en la prohibición de la Junta porque realmente todo el mundo sabe que es a la buena gestión del presidente que se está hablando. Aunque tarde está tomada una decisión que nosotros vemos bien pero que continúe. Ninguna valla ni del PRD, ninguna valla de ningún candidato del PRD, ni ninguna actividad proselitista que no sean las actividades formales e institucionales de nuestro partido. Se debe hacer ningún tipo de activismo político, que la pre-campaña, pues la ley 1519 es muy clara que habla del partido del 7 de julio y que esa pre-campaña es contacto de mano a mano. La ley 33-18 establece que la pre-campaña interna iniciará la primera semana de julio y concluirá en octubre por lo que el presidente de la Cámara de Diputados dijo que la misma se aplica a todos. Es que esas leyes no fueron elaboradas pensando en nombre de un ciudadano o una ciudadana, fueron elaboradas como ley marco y aplica para todos y para todas como dijo la monja. La decisión de suspender el proselitismo está contenida en la resolución 10-19 aprobada por unanimidad en la reunión del Pleno de la Junta Central Electoral. Katy Alcántara les informó.